Y el Club Deportivo Pasto, última detalle en esta semana, la parte física y táctica para su debut el próximo sábado en Calidad de Local, cuando reciban el Estadio Departamental Libertad la visita del cuadro de la América de Cali. Hacer un trabajo pensando en ese primer partido contra América, las expectativas son bien grandes, queremos tener un equipo que dé resultados, que clasifique a las semifinales y que poco a poco vaya encontrando el objetivo más grande que es ser campeón de la liga y también que sumemos la mayor cantidad de puntos posibles. El conjunto nariñense, afortunadamente con todo su plantel, ultimará detalles de preparación y afrontará lo concerniente a las prácticas en noble jornada en los diferentes escenarios en nuestra ciudad. El tema colectivo también muestra falencias y muestra virtudes y en eso pues esto nos da una mano, tanto el partido de Belgar como el partido de Binacional, nos dejan a nosotros las conclusiones que nos dan como para ir haciendo énfasis en esos puntos y anexarle el trabajo que nos hace falta de pelota quieta y digamos que jugadas preconcebidas que es algo que no hemos podido hacer. Los jugadores motivados aspiran a brindarse de lleno con el equipo nariñense y tener una buena participación con la escuadra en esta temporada. Lo de siempre, digamos el trabajo de cada uno, el dar el 100%, ya acabamos de jugar finales hace dos meses atrás, se hace muy lindo estar en finales siempre, en poder llegar a buscar un torno internacional, eso es lo que queremos. Y bueno, que este semestre sea de nuevo volver a acumular ese trabajo y podamos volver a pelear a finales porque a la gente le gusta y a la hinchada se lo merece que siempre nos acompañe a volver a estar en finales y yo creo que nos faltó un poquitico para ir a la final, pero bueno, ojalá este semestre pueda. El compromiso ante los Escarlatas se significará este sábado a las 8 de la noche en el Estadio Departamental Libertad. Y bueno, estamos acá ya listos para empezar a trabajar ese primer partido contra América el sábado, sábado a las 8 de la noche, este sábado creo que es 5 de febrero, 4 de febrero, 4 de febrero en donde esperamos tener un buen acompañamiento, mostrar el equipo en sociedad, digamoslo así, a nuestra afición y poder empezar con pie derecho a sumar 3 puntos porque si hubo algo importante en el tema anterior fue que hicimos muchos puntos de local. La invitación para que la afición ariñense se congregue para apoyar al nuevo Deportivo Pasto que debuta en este calendario a nivel competitivo en la Liga Betplay de nuestro país. A la afición saludarlos, agradecerles que ha habido mucha voz de respaldo en el tema que vivimos.